¿Por qué le has quitado la ropa, tío? Yo no le he quitado la ropa. Si va a ser muy fácil, muy rápido. Oye, ¿por qué no deja de hablar como si secuestrara a un millonario cada semana? No quiero tener nada que ver con esto. Perdóname, mudo, pero has arrastrado a un tío consciente hasta el baño. El maletero. Este señor es mi suegro. No, tío, pero al maletero no. ¿Por qué nos miran? A lo mejor nos miran porque les estamos mirando. No nos habrán visto, ¿no? ¿Qué haces, tío? Me está adelantando por la derecha. ¡Por la derecha no se puede! ¡Pisco de mierda! ¿Pero qué le pasa a todo el mundo hoy? Perdón, señor, ha sido sin querer. Ya está hecho, ¿no lo ve? ¿Qué quiere que lo devolvamos? ¿Qué es eso? No del fundamento del derecho. Yo no he sido, yo no he sido. Que yo no sé si este señor es abogado. A ver, chicos, ¿para qué estabais forzando vuestro propio coche? ¡No se abre el maletero! ¡No se abre! ¿Entonces no ha abierto el maletero? ¿Hay algo que yo deba saber sobre el maletero? ¿No es esto lo que tenemos que hacer? Que te crees que yo no tengo miedo, yo estoy cagao. Me detené en el coche, tigre. ¿Hola? Mira, hija de la gran puta, tenemos aquí al señor Larrea. Así que o me pasas con la señora o te juro, puerca marrana, que me lo cargo. ¿Qué me dice? Toma por culo. Tu única habilidad ha sido clavarte a la hija de este hijo puta. Cuidado, ahí estás hablando de mi novia, por favor. ¿Me quieres contar qué está pasando? Me encantaría decirle que todo ha salido muy bien. Pero es que tienes tú una familia muy estúpida. Si todo lo que quiero es una solución Y borrar ese aliento de muerte y destrucción ¿Lo has cogido? Sí lo tengo, sí. Sí lo tengo. Tío, tú estás loco. ¿No sabes que el césped es sagrado? Esco Esco ¡No sabes que el polo Pero no te lo hago es slippedo malio! Y Amen. Lo tengo. ood